Seguir profundizando, lo veíamos en varios supermercados de la capital, la situación en el gremio. Justamente vamos a conversar con Carolina Mertz, presidenta de la Asociación de Supermercados. Carolina, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, lo primero lo conversamos con varios periodistas que están apostados en diferentes comunas de la capital, Carolina. Estas medidas que estamos viendo ahora, al final, pueden significar a la larga, alguna de las medidas, nos decimos todas, un cambio cultural en la forma que los chilenos, que los santiaguinos, y esto se puede extender al resto del país, compramos, vamos al supermercado. La verdad es que esa pregunta no la puedo responder yo. Esa es una pregunta para personas que se dedican a teorías y explicaciones del consumo. Yo lo que puedo comentarles un poco, las medidas que los supermercados han tomado para abastecer en esta situación, que es, no es cierto, una situación excepcional, en que se están tomando todas las medidas necesarias para mantener abastecida a la población. Ya, estos horarios, por lo menos los horarios que estamos viendo durante esta semana, desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 18, 19 horas, dependiendo de la cadena, ¿estos se van a mantener de manera indefinida para que la gente lo tenga claro? Se van a mantener mientras existan las condiciones extraordinarias que estamos viviendo. Hay que recordar que hay toque de queda, hay horario restringido en el metro, en el caso de Santiago, por ejemplo, hay distintas restricciones en distintas partes del país, y eso naturalmente implica restricciones o limitaciones que las empresas tienen que respetar en términos de los horarios para, tanto desde el punto de vista de la logística, como también para sus trabajadores, y por lo tanto, cada empresa está tomando las mejores decisiones posibles en conjunto con sus trabajadores para mantener un abastecimiento lo más fluido posible, dadas estas circunstancias que son excepcionales. Catalina, ¿cuál es la recomendación quizás a la gente de ahora en adelante? Claro, está la posibilidad de sacar este permiso, está la posibilidad para ir a supermercados, farmacias, pero quizás el consejo desde el gremio es, a ver, juntar todas las compras, quizás ser más inteligente en términos de logístico para las compras, no ir todos los días, no pedir permisos todos los días, sino que ir parcializando las compras una vez a la semana, tratar de ordenar un poquito el presupuesto hogareño para no tener que pedir permisos todos los días. ¿Cómo lo ven ustedes, esa recomendación quizás al público? Bueno, la recomendación es la primera y es la autoridad sanitaria la que está liderando todo este proceso. Hay que mantener en vista el objetivo de todo esto, cuál es evitar los contagios. Por lo tanto, si las personas realmente asimilan ese concepto, de eso se concluyen todas las cosas que usted acaba de decir. acudir lo menos posible, ¿no es cierto?, el Ministerio de Economía nos ha hecho una serie de recomendaciones a la industria de supermercados, profundizar lo más posible los canales online para las empresas que lo tengan, por parte de las personas proyectar, ¿no es cierto?, algún menú o el consumo que se va a requerir para poder organizar mejor las compras, no comprar más allá de lo realmente necesario, para evitar desabastecimiento de otras personas que sí lo requieran y las cosas que usted había mencionado. Pero lo más relevante acá es que los motivos acá son por salud pública y eso es lo que tenemos que todos estar empapados en eso. ¿Cómo están trabajando ustedes la cadena logística? Pero la cadena logística, te pregunto primero, en la llegada desde, no sé, desde los centros de distribución de cada supermercado o desde los centros de distribución, por ejemplo, de frutas y verduras, hacia la sala de venta, hacia el supermercado, ¿cómo la están trabajando? Obviamente en una coyuntura que se hace difícil, con las aduanas sanitarias, con toques de queda, con cuarentenas totales, ¿cómo lo están trabajando? ¿Van a haber problemas de suministro o está todo ordenado como para que no ocurra eso? A ver, como gremio nosotros no nos relacionamos ni con la cadena logística ni con los proveedores porque esas son materias comerciales que están radicadas en cada una de las empresas. En Chile hay decenas de empresas de supermercados, varias de ellas son asociadas del gremio. Lo que en términos generales se está trabajando es que cada empresa está trabajando con sus proveedores, tanto de servicios logísticos como de los mismos productos, para mantener el abastecimiento lo más fluido posible en las circunstancias en que estamos actualmente, con todas las exigencias que existen para el transporte de productos, los cordones sanitarios, que eso naturalmente a todos nos impone desafíos adicionales, pero que se están trabajando para poder mantener el abastecimiento, que es justamente el objetivo que tiene el gobierno. Y en esta cadena logística tú lo mencionabas en el tema de lo que están conversando con el gobierno, sobre todo el Ministerio de Economía, que es incentivar la compra a distancia, incentivar la compra del reparto a domicilio que ha crecido exponencialmente durante los últimos días, las últimas dos semanas. Cada cadena, imagino, cada tiene su política particular, pero tú ves como desde la asociación que se están poniendo las fichas de ahora más para el tema del despacho a domicilio en supermercados, que hasta ahora no tenía en el global de ventas una importancia tan tan importante. Ahora uno se imagina que debiera crecer y eso justamente debiera ir empujado con una logística del reparto bastante más generosa, ¿no? Bueno, eso claro. Como bien dices, cada empresa es distinta. Hay empresas en distintas localidades, localidades más rurales, más urbanas, de distintos tamaños de poblaciones, muy distintos, Santiago a Punta Arenas, por ejemplo. Y por lo tanto, cada empresa está evaluando eso. Ahora, probablemente esto cambie en todo el mundo. En todo el mundo las compras online, en internet, no superan nunca el 10%, porque a nosotros nos gusta ver lo que vamos a consumir como alimento. Por lo tanto, eso es una tendencia, sí podemos decir que es más bien una parte de nuestra naturaleza y vamos a ver si es que este cambio estructural, ¿cierto? Durante estos días, efectivamente, va a cambiar las preferencias de las personas y van a estar más abiertos a utilizar estos medios de una forma más permanente o los vamos a desplegar más que nada durante esta etapa. Catalina Merz, Presidenta de la Asociación de Supermercados, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.